¿A cuánto equivale la expresión que tenemos acá? Ya vamos a partir factorizando la primera parte, es decir, solamente los 3. Toda esta zona que tenemos acá la vamos a factorizar por 3 elevado a 10, dado que eso lo tenemos como factor común. ¿Y qué nos va a quedar adentro? 3 elevado a 10, ¿por cuánto me genera el 3 elevado a 10 que está ahí? Sería multiplicado por 1, más 1, más 1, etc. Hasta el último 1 y en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. Entonces tendríamos 9 1 y menos 9 elevado a 6. Así que lo que nos queda es sumar esos 1 que son 9, entonces me quedaría 3 elevado a 10 por 9 menos 9 elevado a 6. Cuidado acá con multiplicar el 3 por el 9 porque no se puede hacer, son bases distintas y exponentes distintas, así que no se puede multiplicar así. Lo que sí podemos hacer es tomar ese 9 y escribirlo en base 3. Entonces pensamos que 9 es equivalente a decir 3 al cuadrado. Y el 3 elevado a 10 lo dejamos igual. Y el 9 elevado a 6 también lo vamos a escribir en base 3. Entonces nos quedaría 3 elevado a 2, ese es el número 9, pero el número 9 también está elevado a 6. Entonces nos queda de esta forma. Multiplicamos acá estos 3, se mantienen en la base y sumamos los exponentes. 10 más 2 nos daría 12. Menos 3 elevado a, y aquí los exponentes se multiplican. 2 por 6 nos da 12. Y al realizar esta resta nos damos cuenta que ambos términos son los mismos. Entonces si tenemos x menos x, eso nos daría exactamente 0. Que sería la respuesta final. Alternativa correcta sería la E.